que pasó gente como están bienvenidos otra vez a un vídeo de este bonito y genial canal el día de hoy nos encontramos en un lugar bastante especial que a lo mejor muchos no no saben porque no se alcanza a ver muy bien pero estamos en nada más y nada menos que la ciudad de nueva york con todo su caos con todo su mundo de gente y con todos sus hot dogs vamos a vamos a conocer un poquito de nueva york hacia muy grandes rasgos porque no hay mucho tiempo porque aparte mi carro no lo dejé en una parte donde yo creo que esté muy seguro pero vamos a acompañarme vamos a ver qué vemos de loco por lo pronto comenzamos bueno este es el icónico anuncio que todo el mundo vemos en todos los tipos de fotos en todos los vídeos y en todas las partes donde salen cosas de nueva york donde normalmente atacan en las películas americanas y donde se concentra toda esta cantidad de gente que al igual que yo vienen a conocer bien a tomarse fotos y vienen a ver espectáculos como el de estos muchachos que pues no sé qué están haciendo con artistas de estos callejero que están en estas calles y pues hacen un show y esperan a que tú les des algo de dinero normalmente son dólares y pues como estos hay muchos hay gente que te vende discos hay gente que baila hay gente que se toma fotos y pues no soy el único como pueden ver no soy el único novedoso a ver vemos más vemos más gente que pues como ya estamos sorprendidos con la cantidad de gente vamos a ver que nos encontramos y pues si te está gustando el vídeo por favor dale un like comenta y pues comparte que estamos desde la ciudad de nueva york en el estado de nueva york en estados unidos la gente tomándose fotos las muchachonas todo el mundo viene a tomarse fotos y hay gente que te las toma y que te cobra por tomarse fotos si tú quieres tomarte una foto por ejemplo con este muchachón del panda o con el iron man o con este spider-man región 4 la puedes tomar el único detalle es que te van a cobrar alrededor de 20 dólares si estás dispuesto a pagarlos pues adelante hay que comentar que también toda la gente que está aquí para que te cobra las fotos por ejemplo los mickey mouse y todos los personajes que hay de marvel y de todas las películas son normalmente son mexicanos quisiera preguntarle algo pero me van a cobrar y no quiero gastar 20 dólares en que me contesten algo pero puedes darte una idea de que todos son mexicanos son poblanos son de nayarí son de guanajuato todo el mundo del español aquí y pues muy padre vamos a comer algo y vamos a ver que más todos se encontran bueno también hay que comentar que el olor a hierba chistosa pues es bastante presente hay mucha gente que está quemando esas patitas al diablo o al pasto como normalmente se diría vulgarmente perdón huele muy chistoso si me ven un poquito más risoño normal ya saben por qué bueno vamos a comprar algo de comer para emprender la graciosa vida porque así como hay de gente así hay de tráfico en las carreteras y no queremos que nos agarre la noche aquí que es lo más característico de la ciudad de navajo que va a ser los hot dogs así que vamos a comprar unos en este puesto vamos a ver qué tal y ese mero cuánto cuesta 12 dólares bueno ya ni modo bueno pues me compré un hot dog vamos a ver qué tal sabe de esos sí tengo que decirlo muy caro 12 dólares valdrá la pena vamos a ver bueno pues vamos caminando rápido para ver si está el carro donde lo dejé porque no hay aparcamentos no hay para pagar únicamente lo dejé en un lugar donde yo entendí que lo podía dejar vamos a ver si está el carro y vamos a ver vamos a ver y ahí está el carro como que no todo bien no hay aparcamentos no hay para pagar únicamente lo dejé en un lugar donde 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 lo dejé en un lugar Gracias.